Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Prepárate para grandes emociones Lo que Suzuki te da, ninguna otra te lo ofrece Tecnología de vanguardia Grandes empeños Calidad Trayectoria y confianza Suzuki Hechas para durar Encuentros en Pateo Colón, La Uruca, Desemperados, Guadalupe y Alajuela Preciosa Han RC 2011, excelente estado Ocho pasajeros, asientos en cuero Puertas laterales y traseras eléctricas Videos y espejos eléctricos Aros de lujo, pantalla DVD Asientos traseros abatibles Cámara de retroceso y aire acondicionado Climatizado ¿Qué esperas? Llame ya Hola amigas y amigos, estamos acá desde Autosanfra Estamos ubicados 25 metros al este de la Rotonda de la Y en el Parque de la Paz Carreter hacia San Francisco de los Ríos Les invitamos para que vengan y puedan aprovechar nuestras promociones de inauguración A continuación, nuestras promociones de esta semana Bienvenidos a Autosanfra, Venoganga.com Vamos con esta Mitsubishi Montero 2001 Full Full Extras, 4x4 automático Aros de lujo en Autosanfra Se recibe, se financia, si es en cualquier negocio Isuzu KB91 Cabina sencilla, 4x2 Aros de lujo, Condura Liner You're watching Venoganga.com en Autosanfra Toyota RAV4 2001 Aero condicionado, dirección hidráulica, vinos eléctricos, 4x4 y automático Looking for clean quality, pre-owned vehicles in Costa Rica Autosanfra Toyota Yaris 2009 Full Full Extras, motor VVTi Le ofrecemos modelos del 2007 al 2011 Impecables ¿Qué esperas? Toyota Eco 2003 Aero condicionado, dirección hidráulica, motor VVTi Full Full Economía You're watching Venoganga.com en Costa Rica's Expert TV Channel 33 Toyota Eco 2002 Aero condicionado, dirección hidráulica Le ofrecemos en versión manual o automática Modelos 2002 al 2003 Y gran variedad de colores Visítenos en Face Vendo Ganga Les recordamos que si desean obtener más información Pueden llamarnos a los números que salen en pantalla Y les invitamos a que nos visiten en nuestro otro local Al costado suroeste del Parque de Guadalupe Autosanfra y Autos Guadalupe Estamos para servirle Autosanfra y Autosanfra Hola amigos y amigas Somos Autosolas Estamos en San Pablo de Heredia 100 metros al sur del Más por Menos Quédese con nosotros Estas son las ofertas que tenemos para esta semana Toyota RAV4 2006 Versión Full Full Extras 4x4 impecable Muy económico Motor BBTi y automático Visítenos en San Pablo de Heredia 100 metros al sur del Más por Menos Somos Autosolas Save, save, save I can save your money Gran variedad de Hyundai Accent En Autosolas Del 99 al 2002 Full Full Extras Variedad de colores Manual, automático Como lo quiere Vehículos para inscribir Compre su auto Su Hyundai Accent En Autosolas You're watching Venoganga.com On Expert TV's Channel 33 Hyundai Grand Starex 2008 Manual, tapicería en cuero Full Full 12 pasajeros para inscribir You're watching Venoganga.com Variedad en Chevrolet Spark 2007-2008 Automático Oye bien Automático Variedad de colores Super económico Motor 800 Full Full Extras Con aritos de lujo Economía En un vehículo automático Venoganga.com Busca un 4x4 económico Le ofrecemos el Daihatsu Terios 2012 Manual, aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Y motor 1500D BBTI Super económico 4x4 Variedad de colores En Autosolas Suzuki Carry 2004 Vehículo para el trabajo O familiar 7 pasajeros Full economía Motor 1300 Esta microbus Es la que usted anda buscando ¿Qué esperas? Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Sigue el gangas Sigue las ofertas Con este Hyundai Alantra 2001 Manual Para inscribir Full paquete eléctrico Motor 1500 En excelente estado ¿Qué esperas? Llame ya Les recuerdo que aquí En Autosolas Usted encuentra Desde el vehículo Más económico Hasta el 4x4 Estamos en San Pablo De Heredia 100 metros al sur Del más por menos Les esperamos Llámenos A los teléfonos Que aparece En pantalla Autosolas Muy buenas amigos De Corea Autos Acá en Corea Autos Además de nuestra amplia gama En vehículos De marca Hyundai Contamos con Preciosas marcas Como lo que son Toyota RAV4 Toyota Yaris Mitsubishi Montero Nissan Xterra Aquí en Corea Autos Le ofrecemos Las mejores marcas de mercado Vas a encontrar Este gran variedad De vehículos 4x4 Así mismo Como una amplia variedad De sedanes Camiones de carga Y además Microbuses aptas Para el transporte De estudiantes Y el uso de turismo Amigo Venga a celebre con nosotros Nuestro mes de aniversario Tenemos grandes promociones Y descuentos Y recuerde Corea Autos de Costa Rica Su mejor opción Hola amigos de Corea Autos Mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas De Corea Autos Quiero presentarles El día de hoy Las famosas Starets H1 Esta H1 Que le presentamos hoy En Corea Autos Con el motor Y la mejor tecnología De punta Super económico Motor Turbo Diesel Intercooler 2.5 litros Con sus asientos De botacas Rotativos Con su aire acondicionado Equipado E individualizado Por cada pasajero Venga a Corea Autos Y conozcala El día de hoy Nosotros la tenemos Para usted Disfrútela Usted señor y señora Lo estamos esperando aquí En Corea Autos Con este carro Con una prima De 4.95 4.95 4.95 mil colones Una microbus Especial para trabajo O para hogar En lo cual Usted puede utilizarla Con su familia O puede utilizarla En su trabajo Tenemos gran variedad De colores En Hyundai Grace Además tenemos años Desde el 95 Hasta el 2003 Venga a Corea Autos Y llévese su Grace Hoy mismo Venga a Corea Autos El día de hoy Y aproveche De todas nuestras promociones Los esperamos Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años De experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con Amplio inventario Permanente En almacenes fiscales Visítenos De la Rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos El vehículo que busca Encargue su auto Sepárelo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Toyota Corolla 2001 Automático Motor BBTI Cuatro puertas Tan solo Tres millones y medios Importador Directo Garantía Y precios negociables Visítenos ImportadorDirecto USA.com Hermoso Suzuki Psychic Negro 98 Manual 4x2 Precio de fin de año Liquidación 2 millones 990 2 millones 990 Suzuki Psychic 9 8 4x2 Todos nuestros vehículos Vienen con garantía Y los precios Son negociables ¿Qué esperas? Honda CRV 98 Manual 4x4 Fútbol Extras Motor 2000 Llévesela Por tan solo 3 millones 990 3 millones 990 Tenemos más inventario En almacén fiscal Pregunta por el vehículo De su elección Save, save, save I can save money Linda Nissan Xterra 2001 4x2 Impecable Manual Motor 2400 Precio 5 millones y medio 5 millones y medio Garantía por escrito En importador directo Estás viendo Vendoganga.com Preciosa Montero Cachetona Montero XLS 2001 Negra Mate Full Full Extras 4x4 Aros de lujo Incluidos en el precio 6 millones 990 6 millones 990 Estás sintonizado A Vendoganga.com Por la señal De Expert TV La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este y su su rodeo 9.4 Manual 4x4 Precio liquidación 1.999 1.999 Llame a los teléfonos En pantalla You're watching Vendoganga.com Benzuvichi Montero Limited Cuero Sunroof 2001 Color gris 7 pasaderos 4x4 Precio liquidación 6 millones 490 Tenemos mucho mucho más inventario En almacén fiscal No dude llamar A los teléfonos en pantalla Somos Importador Directo USA.com Venga y visítenos Somos Importador Directo USA De la Rotonda del Parque de La Paz 800 metros Carretera de San Parados Frente a la Bomba Global Vendoganga.com Hola amigos Les saluda Octo Sobando Es un gusto saludarle Bienvenidos Con las grandes ofertas De la semana Venga aquí A San Joaquín De Flores de Heredia 75 metros oeste De Mega Super Y las ofertas De la semana Aproveche las grandes ofertas Solamente un 2% El mejor financiamiento Del mercado Y a continuación Las ofertas De esta semana Llegó El vehículo del prete Y diversión El todoterreno Y su su D-Max Nuevo 2012 Turbo diésel intercooler Con tan solo 40 mil kilómetros Prácticamente Como nuevo Tengo el mejor plan De financiamiento ¿Qué esperas? Llegó El Rey de la Grace Si busca calidad Servicio Y garantía De repuestos Para su Hyundai Grace 2003 15 pasajeros Vienen llegando En Coreja Con garantía De motor y caja Save, save, save I can save you money En Autosobando Tenemos gran variedad De Chevrolet Spark Modelo Light 2008 Automáticos Versión 800 centímetros Cúbicos Full full extras Vehículos Completamente revisados Con garantía En motor y caja Llame ahora Autosobando Al 8390-1963 8390-1963 Ya llegaron Las ofertas De Hyundai Star X Turbo Diesel Intercooler Modelos 2003 Al 2005 12 pasajeros Disponibles 2003 Ya listas Con placas de bus Financiamiento de interés El más bajo Del mercado Al 2% Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Si lo que buscas Comfort Capacidad Y economía Venga por su Kia Carnaval Modelo 2003 9 pasajeros Full full extras Turbo Dice Intercooler Tengo Excelentes planes De financiamiento Al 8390-1963 Llame ya Cansado De que su motor No quede bien Está cansado De pagar Dinero excesivo Reparando su motor Le han realizado Reparaciones Y no se encuentra a gusto Como quedó su motor No sufra más Mi amigo No sufra más Véngase Para partes mundiales Donde le tenemos Su motor En buenas condiciones Garantía Respaldo Financiamiento Deje de sufrir Con esas reparaciones Que no le quedan bien Gastando dinero excesivo Al interés más bajo Solo un 2% O precios de contado Ofertas Desde los 695 mil Colones en adelante Turbo Turbo Intercooler Deje de sufrir Véngase por acá Y le ofrecemos El mejor financiamiento Garantía Respaldo Solo en partes mundiales Amigo Ayúdenos a desempacar Los motores Nuevo stock de motores Turbo Turbo Intercooler Para su Grace Porter Starix Galloper Terracan Con respaldo Garantía Por escrito Su correspondiente Factura timbrada Y le damos también Amigo Solo aquí en partes mundiales Prueba de arranque De su motor en piso Se lo damos debidamente Probado Y arrancado Mi amigo No busque más Mi amigo Véngase por acá Recuerde Estamos San Joaquín de Flores Del Mega Super 75 metros oeste Nos puede ubicar también En nuestra página web www.partesmundiales.com Llame ya A los números Que aparecen en pantalla Deje de sufrir Con su motor Deje de sufrir Buscando repuestos Véngase ya Para partes mundiales Aquí les esperamos Gracias a toda Costa Rica Por confiar una vez más En Autosobando Donde tiene calidad Servicio Y respaldo Somos Autosobando Hola amigas y amigos Estamos acá Desde Autosanfra Estamos ubicados 25 metros al este De la rotonda De la Y En el parque De La Paz Carretera Hacia San Francisco De los Ríos Les invitamos Para que vengan Y puedan aprovechar Nuestras promociones De inauguración A continuación Nuestras promociones De esta semana Isuzu KB91 Cabina sencilla 4x2 Aros de lujo Condura Liner You're watching Venogaga.com En Autosanfra Toyota RAV4 2001 Aero condicionado Dirección hidráulica Vinos eléctricos 4x4 Y automático Looking for clean quality Pre-owned vehicles In Costa Rica Autosanfra Toyota Yaris 2009 Full full extras Motor VVTi Le ofrecemos Modelos del 2007 Al 2011 Impecables Que esperas Toyota Eco 2003 Aero condicionado Dirección hidráulica Motor VVTi Full full Economía You're watching Venogaga.com En Costa Rica Expert TV Channel 33 Toyota Eco 2002 Aero condicionado Dirección hidráulica Le ofrecemos En versión manual O automática Modelos 2002 Al 2003 Y gran varía de colores Visitenos en Face Vendo Ganga Les recordamos Que si desean Obtener más información Pueden llamarnos A los números Que salen en pantalla Y les invitamos A que nos visiten En nuestro otro local Al costado suroeste Del parque de Guadalupe Autos Zanfra Y Autos Guadalupe Estamos para servirle And I never felt this way before And I swear quick This is triple And I owe it on to you Dirty bitch Hola amigos y amigas Somos Autos Zolas Estamos en San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Quédese con nosotros Estas son las ofertas Que tenemos para esta semana Toyota RAV4 2006 Versión Full Full Extras 4x4 Impecable Muy económico Motor BBTI Y automático Visitenos En San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Somos Autos Zolas Save, save, save I can send you money Gran variedad de Hyundai Accent En Autos Zolas Del 99 al 2002 Full Full Extras Variedad de colores Manual, automático Como lo quiere Vehículos para inscribir Compre su auto Su Hyundai Accent En Autos Zolas You're watching Venoganga.com On Expert TV Channel 33 Hyundai Grand Starex 2008 Manual, tapicería en cuero Full Full 12 pasajeros Para inscribir You're watching Venoganga.com Variedad en Chevrolet Spark 2007-2008 Automático Oye bien Automático Variedad de colores Super económico Motor 800 Full Full Extras Con aritos de lujo Economía En un vehículo automático Venoganga.com Busca un 4x4 económico Le ofrecemos el Daihatsu Terios 2012 Manual, aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Y motor 1500D BBTI Super económico 4x4 Variedad de colores En Autosolas Sigue el Gangacines Ofertas Con este Hyundai Alantra 2001 Manual Para inscribir Full paquete eléctrico Motor 1500D En excelente estado ¿Qué esperas? Llame ya Les recuerdo que aquí En Autosolas Usted encuentra Desde el vehículo Más económico Hasta el 4x4 Estamos en San Pablo De Heredia 100 metros al sur Del más por menos Les esperamos Llámenos a los teléfonos Que aparece en pantalla Autos Hola Muy buenas amigos de Corea Autos Acá en Corea Autos Vas a encontrar Van a encontrar este gran variedad de vehículos 4x4 Así mismo Como una amplia variedad de sedanes Camiones de carga Y además Microbuses aptas Para el transporte de estudiantes Y el uso de turismo Amigo Venga a celebrar con nosotros Nuestro mes de aniversario Tenemos grandes promociones Y descuentos Y recuerde Corea Autos de Costa Rica Su mejor opción Hola amigos de Corea Autos Mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas De Corea Autos Quiero presentarles El día de hoy Las famosas Starets H1 Esta H1 Que le presentamos hoy En Corea Autos Con el motor Y la mejor tecnología De punta Super económico Motor Turbo Diesel Intercooler 2.5 litros Con sus asientos De botacas Rotativos Con su aire acondicionado Equipado E individualizado Por cada pasajero Venga a Corea Autos Y conozcala El día de hoy Nosotros la tenemos Para usted Disfrútela Usted señor y señora Lo estamos esperando Aquí en Corea Autos Con este carro Con una prima De 4.95 4.95 mil colones Nada más ocupa Orden personal Y cédula Pero se lo lleva En 30 minutos En 30 minutos Tiene vidrios eléctricos Aire acondicionado Full extras Impecable Véngase ya En 30 minutos Financiamiento En 30 minutos Orden personal Y cédula Aquí Solo en Corea Autos Con 4.95 mil colones De prima Hoy quiero presentarle La microbus Hyundai Grace Motor 2.5 litros Para 15 pasajeros Una microbus especial Para trabajo O para hogar En lo cual Usted puede utilizarla Con su familia O puede utilizarla En su trabajo Tenemos gran variedad De colores En Hyundai Grace Además tenemos años Desde el 95 Hasta el 2003 Venga a Corea Autos Y llévese su Grace Hoy mismo Venga a Corea Autos El día de hoy Y aproveche De todas nuestras promociones Los esperamos Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años De experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con Amplio inventario Permanente En almacenes fiscales Visítenos De la Rotonda El Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos El vehículo que busca Encargue su auto Sepáralo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Toyota Corolla 2001 Automático Motor BBTI Cuatro puertas Tan solo Tres millones y medios Importador Directo Garantía Y precios negociables Visítenos Importador Directo USA.com Hermoso Suzuki Psychic Negro 98 Manual 4x2 Precio fin de año Liquidación Dos millones novecientos noventa Dos millones novecientos noventa Suzuki Psychic 98 4x2 Todos nuestros vehículos Vienen con garantía Y los precios Son negociables ¿Qué esperas? Honda CRV 98 Manual 4x4 Full Full Extras Motor 2000 Llévesela por tan solo Tres millones Novecientos noventa Tres millones Novecientos noventa Tenemos más inventario En almacén fiscal Pregunta por el vehículo De su elección Save 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 I can save money Preciosa Montero Cachitona Montero XLS 2001 Negra Mate Full Full Extras 4x4 Aros de lujo Incluidos en el precio Seis millones novecientos noventa Seis millones novecientos noventa Está sintonizado A Vendoganga.com Por la señal de Expert TV La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este y su su rodeo Nueve cuatro Manual 4x4 Precio liquidación Millón novecientos noventa Nueve Millón novecientos noventa Y nueve Llame a los teléfonos En pantalla You're watching Vendoganga.com Precios y montado Limited Cuaro Sunroof 2001 Color gris Siete pasaderos 4x4 Precio y liquidación Seis millones cuatrocientos noventa Tenemos mucho mucho más inventario En almacén fiscal No dude llamar a los teléfonos en pantalla Somos importador directo USA.com Venga y visítenos Somos importador directo USA De la rotonda del parque La Paz 800 metros Carretera desamparados Frente a la bomba global Vendoganga Ya Cam Hola amigos Les saluda Octo Sobando Es un gusto saludarle Bienvenidos Con las grandes ofertas de la semana Venga aquí En San Joaquín de Flores de Heredia 75 metros oeste de Megasúper Y las ofertas de la semana Aproveche las grandes ofertas Solamente un 2% El mejor financiamiento del mercado Y a continuación Las ofertas de esta semana Llegó el Rey de la Grace Si busca calidad Servicio y garantía De repuestos Para su Hyundai Grace 2003 15 pasajeros Vienen llegando en Coreja Con garantía de motor y caja Save, save, save I can save you money En Auto Sobando Tenemos gran variedad De Chevrolet Spark Modelo Light 2008 Automáticos Versión 800 centímetros cúbicos Full full extras Vehículos completamente revisados Con garantía en motor y caja Llame ahora a Auto Sobando Al 8390-1963 8390-1963 Ya llegaron las ofertas de Hyundai Star X Turbo Diesel Intercooler Modelos 2003 al 2005 12 pasajeros disponibles 2003 Ya listas con placas de bus Financiamiento de interés El más bajo del mercado Al 2% Se recibe, se financia Se hace cualquier negocio Si lo que busca es Comfort, capacidad y economía Venga por su Kia Carnaval Modelo 2003 9 pasajeros Full full extras Turbo Diesel Intercooler Tengo excelentes planes De financiamiento Al 8390-1963 Y llame ya Cansado de que su motor No quede bien Está cansado de pagar Dinero excesivo Reparando su motor Ya han realizado Reparaciones Y no se encuentra a gusto Como quedó su motor No sufra más mi amigo No sufra más Véngase para partes mundiales Donde le tenemos su motor En buenas condiciones Garantía Respaldo Financiamiento Deje de sufrir Con esas reparaciones Que no le quedan bien Gastando dinero excesivo Al interés más bajo Solo un 2% O precios de contado Ofertas desde los 695 mil colones En adelante Turbo Turbo Intercooler Deje de sufrir Véngase por acá Y le ofrecemos El mejor financiamiento Garantía Respaldo Solo en partes mundiales Amigo Ayúdenos a desempacar Los motores Nuevo stock de motores Turbo Turbo Intercooler Para su Grace Porter Starix Galloper Terracan Con respaldo Garantía por escrito Su correspondiente factura timbrada Y le damos también amigo Solo aquí en partes mundiales Prueba de arranque De su motor en piso Se lo damos debidamente probado Y arrancado mi amigo No busque más No busque más mi amigo Véngase por acá Recuerde estamos San Joaquín de Flores Del Megasúper 75 metros oeste Nos puede ubicar también En nuestra página web www.partemundiales.com Llame ya Los números que aparecen en pantalla Deje de sufrir con su motor Deje de sufrir buscando repuestos Véngase ya Para Partes Mundiales Aquí les esperamos Gracias a toda Costa Rica Por confiar una vez más En Autosobando Donde tiene calidad Servicio y respaldo Somos Autosobando Prepárate para grandes emociones Lo que Suzuki te da Ninguna otra te lo ofrece Tecnología de vanguardia Grandes empeños Calidad Trayectoria y confianza Suzuki Hechas para durar Encuentrenos en Paseo Colón La Uruca Desamparados Guadalupe Y Arajuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!